¿Quieres saber cómo conseguir un sueldo mensual si eres un artista, profesional o un generador de contenidos? En el vídeo de hoy voy a hablarte de Patreon, una nueva plataforma basada en un modelo de negocio que permite a artistas y creadores de contenido ganar un sueldo mensual y vivir gracias a su creatividad y su trabajo. Te voy a contar cómo funciona y cómo puedes hacerlo. En los últimos años la disrupción ha llegado a muchos sectores y entre ellos el de creadores de contenido y artistas que ven como cada día es más difícil ganarse la vida o dicho de otra manera monetizar el trabajo que están haciendo ya sea porque crean música, generan contenidos en internet, como pueden ser los bloggers, los youtubers, profesionales que escriben libros. El gran problema es que muchos de ellos dependen de la publicidad de plataformas de tercero como puede ser el caso de YouTube donde muchos creadores de vídeos ganaban dinero por subir vídeos y gracias a la publicidad que ahí aparecía pues recibían unos ingresos que podemos decir que eran aceptables pero a día de hoy están descendiendo hasta tal punto que hacen totalmente inviable el poder vivir de la publicidad que generan estos contenidos poniendo a estos creadores de contenidos en una realmente situación complicada no en una difícil situación pero esto no es algo nuevo es algo que lleva pasando en su esencia muchos años y va a seguir pasando déjame contarte una historia recuerdo cuando monté mi primer negocio que era una serie eran distintas páginas web en internet y esto fue en el año 2005 eran webs de contenidos en distintas temáticas y los ingresos venían íntegramente de la publicidad que generaban gracias a programas de terceros como podía ser Google AdSense y donde con el paso de los años vi como los importes que se pagaban por la publicidad fueron reduciéndose hasta tal punto que hicieron insostenible el mantenimiento de esas webs y tuvieron que morir en resumen la moraleja es mantén controlado tu negocio y no dependas nunca de terceros en la parte de generación de ingresos porque si no es donde en algún momento te van a estrojar dicho de alguna manera y vas a tener serios problemas como decía antes algunos de los que están sufriendo más fuertemente en estos días por este tema son los youtubers y otros creadores de contenido en internet pero por suerte existen opciones alternativas y hoy te quiero hablar de Patron una empresa que nació a mediados del año 2013 es decir hace cuatro años y que básicamente es una plataforma para creadores de contenidos que permite establecer un modelo de negocio basado en la suscripción donde los fans, suscriptores o como ellos llaman Patrons deciden apoyar el trabajo del profesional mediante una donación mensual de una cantidad concreta y el creador como agradecimiento les da algún tipo de beneficio ya sean contenidos exclusivos u otro tipo de recompensas. El sistema está basado en micropagos por lo que la mayoría de las suscripciones parten de los 5 dólares lo que hace accesible para prácticamente todo el mundo. Aunque se compara con el crowdfunding realmente para mí es una derivación del mismo ya que el crowdfunding está más enfocado a financiar un proyecto concreto mientras que en este caso Patreon su objetivo es financiar la actividad recurrente de artistas y creadores de contenidos es decir poner en valor su trabajo y permitirles generar ingresos con ese trabajo al igual que se generan ingresos con otro tipo de trabajos. Pero ¿cómo funciona esta plataforma? Desde el punto de vista de creador de contenidos únicamente tienes que crearte un perfil en la plataforma. Ahora a continuación te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo y ahí indicarás cuál es el trabajo que creas y si quieres que el pago sea mensual o por pieza creada. A continuación lo que debes hacer es incluir un vídeo de presentación así como todo el contenido que consideres oportuno para hacer ver al usuario por qué debe ser patron tuyo. Debes también incluir las distintas recompensas que vas a dar a tus patrons así como los objetivos que te vas a marcar y cuando se alcance dicho objetivo qué beneficio le vas a dar a todos los patrons por ayudarte a conseguirlo. Vámonos ahora al otro lado desde el punto de vista del patron tan sólo tienes que crearte una cuenta dirigirte a la página del creador de contenidos al que quieres apoyar y seleccionar cuál de las recompensas quieres elegir. En cuanto te haces patron automáticamente vas a tener acceso al timeline del creador de contenidos que es el espacio donde publica contenidos y cosas exclusivas sólo para los patrons y luego según la recompensa que hayas elegido tendrás acceso a lo que el creador de contenidos haya puesto en cada una de ellas. Déjame enseñarte cómo crear una cuenta en patron como creador de contenidos. Bueno, pues lo que hacemos es entramos en patreon.com y aquí podemos comenzar directamente nuestra nueva página. Nos podemos loguear por ejemplo directamente con Facebook o puedes crearte tus propios datos. Imaginaos que vamos a hacer un login directamente con Facebook. Bien, en este caso me pide que registre un email y acepto los términos y condiciones. Bien, en este momento fijaos que ya estamos directamente, me lo he dado con Facebook, en este caso pone Sofía Excellence porque es un perfil que he hecho de prueba. Si lo que quieres hacer es crear tu propia cuenta en Patreon para ofrecer contenidos y tener patrons, bueno, pues directamente nos vamos aquí a crear un patron y directamente le decimos oye, queremos comenzar mi propia página. Bien, y aquí empezamos. Hola, asegúrate que este es el nombre que quieres que aparezca. Imaginaos que, bueno, nuestro nombre que queremos que aparezca es JJMM. Le daríamos a continuar y qué es lo que estás creando, ¿no? Aquí es importante porque, por ejemplo, estoy creando vídeos sobre recetas de cocina. Bien, imaginaos que este es a lo que me dedico. Categorizas dentro de dónde está. Pues en este caso, pues veríamos que estaría dentro de... Bueno, ahora vamos a coger vídeo y películas. Le damos al OK. Si tiene algún tipo de contenido sexual. En este caso decimos que no. No es contenido para adultos, más bien. Y aquí te muestran un vídeo, ¿no? Del creador de Patreon. Bueno, hablándote un poco de qué es todo esto. Te recomiendo verlo. Ahora mismo lo voy a pasar. Y fijaos, ya tenemos la cuenta creada directamente. Fijaos que sencillo. Ahora mismo aquí, como veis, aparece esta foto que es la que hemos puesto. Podemos cambiarla. Este sería nuestro nombre. Y is creating. Esto siempre aparece igual. Y luego lo que pongamos. En este caso, como habéis visto, hemos puesto vídeos sobre recetas de cocina, pero podemos cambiarlo en cualquier momento. Esta sería la página, ¿no? Donde aquí aparecerían los patrons que tienes y los ingresos que estás generando. Aquí a la izquierda, los goals, ¿no? Los objetivos. Donde puedes añadirlos. Etiquetas que ponga destacadas. Aquí la descripción. Y aquí los rewards, ¿no? Las recompensas. Bien, pues imaginaos que vamos añadiendo una descripción. Entonces, en este caso, pues pondríamos la descripción que considerásemos oportuna, ¿no? Aquí pondríamos un vídeo de introducción. Este vídeo es muy interesante porque es algo que va a ayudar a, bueno, hacer ver a los usuarios por qué deben invertir en ser tu patron, ¿no? Pero creo que va a ser mejor. Voy a entrar directamente en mi cuenta para enseñaros por dentro cómo está montada. Que creo que ya sí veréis cómo y os va a ser mucho más útil. Bueno, aquí estamos en mi página de patron. Y, de hecho, os invito a, si lo consideráis y consideráis que mi trabajo merece la pena y queréis apoyarme, pues aquí estáis. Patreon.com barra Juan Merodio. Y en este caso yo he puesto esta imagen de cabecera. ¿Quieres más? Pongo, está creando contenido sobre marketing digital para tu negocio, ¿no? Esto es como lo veréis como editor de cada una de las páginas. Donde podéis que ver aquí a la izquierda, pues tenéis la parte para crear posts, los dashboard con analíticas, etcétera, etcétera. Aquí aparecen los patrons. Ahora mismo tengo 15 patrons, lo que supone 86 dólares al mes. Y esta es una de las recompensas que he puesto, que cuando lleguemos a 2.500 voy a regalar, o voy a sortear, mejor dicho, un MacBook Pro nuevo de 12 pulgadas entre todos los patrons que estén en mi comunidad. Aquí lo primero que nos vamos a encontrar es este vídeo que os comentaba, que es un vídeo que es importante. Tiene que ser un vídeo corto, probablemente, pues entre 1 y 2 minutos, no más, donde explique, bueno, por qué consideras que alguien debe ser patron tuyo. Déjame que os muestre mi vídeo para que podáis tomar ideas para el vuestro. Hola, soy Juan Merodio y llevo 17 años dedicándome al marketing en Internet. Y he invertido gran cantidad de tiempo en mi día para ayudar a otras personas, emprendedores, empresas. Y ese esfuerzo me ha inspirado todos estos años a continuar. Para mí no tiene nada que ver con el número de suscriptores o seguidores que se generan en los distintos canales a lo largo de los años. Es sobre identificar las personas realmente comprometidas con el contenido que creo diariamente, los productos y todos los servicios que puedo darte. ¿Estás preparado y preparada para unirte a mi grupo exclusivo y conseguir aquello que realmente necesitas o solucionar las dudas que tienes ahora mismo? Déjame darte cuatro razones por las que debes unirte a mi grupo exclusivo. Primera, confías en mi criterio, mi experiencia y en los contenidos que genero. Segunda, agradeces todo el trabajo que llevo haciendo gratis estos años y quieres que lo siga haciendo. Tercera, quieres apoyar a bloggers y creadores independientes de contenido como yo. Cuarta, quieres que te ayude de manera personal ya que he creado esta comunidad exclusiva para ello. La mayor parte de personas que me han encontrado y me han seguido todos estos años están interesadas en lo que aprendo, mis aciertos, lo que descubro, mis opiniones, mis consejos y estoy aumentando mi capacidad de entregarte todas estas cosas y muchas más solo para ti. Llegado a este punto no te voy a pedir que creas en algo concreto, solo te pido que creas en mí y mi deseo continuo de hacer lo que llevo haciendo para ti a lo largo de estos días, semanas, meses, años. Si estás listo, lista para ayudarme, yo estoy preparado para darte mucho más. Y recuerda el Karma 2.0, da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Entra a formar parte ahora mismo de mi grupo. A continuación una descripción de por qué debes invertir esta cantidad, en mi caso tener atención prioritaria cuando necesitas que te responda una pregunta, acceso exclusivo e inmediato a contenido único de gran calidad, es decir, contenido que no es público y trato preferente, opiniones, consejos y mucho más. Aquí toda la descripción. Y como podéis ver aquí, yo estoy viendo el contenido, pero el contenido lo estoy viendo porque estoy logueado. No, probablemente si yo no estoy logueado, la gente cuando acceda aquí no verá este contenido y tiene que ser patrón para verlo. En este caso, si alguien quiere ser patrón, únicamente tiene que dar a Become a Patron y le daría la opción. En este caso, las recompensas que yo he puesto, pues desde 5 dólares al mes, donde te permite tener acceso a webinars y vídeos online exclusivos, acceso a publicaciones en exclusiva para esta comunidad, a vídeos de mis conferencias completas antes de ser públicas y acceso a podcasts únicos. Tenemos otra, en este caso, de algo más de 10 dólares al mes, donde además tienes consejos personales de 50 dólares, donde te hago un vídeo personalizado especialmente para ti, hablando del consejo, de la temática de lo que quieras aprender y un acceso mensual a una sesión en directo que voy a hacer a través de vídeo. Tenemos otra de 100, en este caso tendrías, por mi parte, asesoramiento estratégico con tus campañas de marketing y la más grande, pues es de 300, donde pues todos los meses, además de todo lo anterior, vas a tener una videoconferencia personal conmigo para tratar los temas que consideres para tu negocio, ¿no? Y esto sería un poco el funcionamiento de Patreon, ¿no? Como os decía, ¿qué sucede si alguien entra y no está logueado? Fijaos, me voy a desloguear y ¿cómo vería un usuario si entrase en mi Patreon? Directamente, pues como podéis ver, es público en este caso, lo puedes mantener público los patrones. Yo considero que la mayoría de gente lo deja público, aquí está público, pueden ver el vídeo, pero fijaos que cuando van a los contenidos ya automáticamente pone que esto solo se va a ver si son patrones, ¿no? Pues para ver la conferencia, casos reales de buenas prácticas, un curso de marca personal que he subido, etcétera, 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 ¿no? Y únicamente, pues sería escoger, darle a patrón, como hemos dicho, y ya podrías tener acceso. Si quieres crear tu propia página de Patreon, te dejo un enlace para ello en la descripción del vídeo. Por otro lado, si consideras que mi trabajo con estos vídeos que estoy haciendo y otros que hago a diario en mi canal de YouTube, los posts que hago en mi blog juanmerodio.com desde hace años, los libros que regalo gratis y todo el contenido que llevo haciendo estos años, si crees que es merecedor de ser apoyado, entonces hazte patrón mío en patreon.com barra juanmerodio. Y como verás, en agradecimiento tendrás exclusivos contenidos y mucho más que te voy a dar. ¿Me apoyas? Estamos inundados de contenido, ¿no? Uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos a día de hoy en Internet es que hay un exceso de información brutal. Y lo difícil es saber diferenciar cuál es buena, cuál no es buena, cuál nos viene mejor o cuál nos viene peor. Perfecto, pues al final la única, para mí, la palanca que te va a hacer poner ese contenido delante de tu audiencia, y no hablo solo a llegar a millones de personas, lo que te interesa es llegar a tu audiencia, puede que sean 300 personas, es justamente esos datos que parten desde el conocimiento del usuario al que quieres impactar, como luego el uso de datos a tiempo real para ir reconduciendo tus estrategias. Porque tú has creado tu estrategia, empiezas a lanzar tus contenidos, pero lo más probable es que al principio no generen toda la interacción o el engagement que te gustaría. Entonces, sobre la marcha, con esos datos, puedes ir reconstruyendo esa estrategia. Entonces, el primer paso para mí es reducir al mínimo los indicadores y los KPIs a medir. Es decir, no se trata de que por tener más indicadores vamos a tomar mejores decisiones. Es decir, simplemente, por ejemplo, cuando publicas un contenido, imagínate que nos vamos a una herramienta tan sencilla pero útil como puede ser Analytics, Google Analytics, para sacar información de cómo los usuarios reaccionan ante tu contenido, de dónde vienen. Si sacas todas las variables que hay en Analytics, tendrías decenas o cientos de variables. Eso es imposible de utilizar. Por lo tanto, en función de cuáles sean tus objetivos, yo te diría que te cojas entre 5 y 10 indicadores para medir esa atracción. Por lo tanto, si tú quieres conseguir clientes a través de ahí, tienes que tener el embudo de conversión, ese embudo de cliente perfectamente definido y saber qué contenido vas a crear para cada una de las fases. Imagínate, yo normalmente lo divido como en tres fases. La primera es la fase de Social Metrics, un poco las métricas sociales. Cuando tú publicas un contenido en una red social, todo lo que te genera, qué alcance genera ese contenido en cada red social, qué interacción, pero interacción a nivel, a lo mejor, de likes, a nivel de comentarios, a nivel de compartidos. Eso es en la primera fase del embudo. Y eso, por un lado, te está dando una información muy útil con el tiempo para saber qué tipo de contenidos generan no solo mayor alcance, sino mayor interacción con los usuarios y, en base a ello, ir reconduciendo tu estrategia de contenidos. Bien, la siguiente fase podríamos ir a la parte de captación, por ejemplo, de un lead. ¿Qué queremos que el usuario haga con ese contenido? Porque no solo vale que lo lea. Oye, queremos que se suscriba a nuestro newsletter, que nos solicite información, que se apunta a un grupo, lo que sea, pues en esa segunda fase debemos ver qué tanto por ciento por cada uno de los contenidos cumple el objetivo. Es brutal, es alucinante. Yo, de hecho, te cuento un caso concreto donde tuvimos que defender la renovación del presupuesto para el marketing de contenidos en una empresa en la que estaba trabajando como consultor externo, porque el departamento que asignaba financiero decía que eso no funcionaba, que el contenido no generaba ventas. Esto era una empresa que vendía a otras empresas, era sector B2B de un software. Lo que hicimos fue trackear todo y demostrar que el 80% de los nuevos clientes habían pasado al menos una vez por el contenido del blog de esta empresa. Esto fue un dato tan demoledor que cuando lo pusimos encima de la mesa de la persona dijimos mira, no te sé decir qué contenido a día de hoy todavía es el que mejor funciona, pero te digo que el 80% de los nuevos clientes han pasado al menos una vez por nuestro contenido. Por lo tanto, está influyendo en la conversión a ventas. Esto puede ser un análisis más macro y luego ya vamos a ir a un análisis más micro, más en detalle. De hecho, creo que una de las obligaciones que tiene toda empresa, y lo digo así, a día de hoy es educar a sus posibles clientes en la materia, educarlos. Es decir, sobre lo que sea, sobre abogací, sobre leyes, sobre software, lo que cada uno esté vendiendo con esa matriz. Y ese contenido te va a ayudar a convencer al usuario, ¿no? Porque cuando un usuario no sabe algo, no tiene conocimientos, es difícil que tome una decisión porque no sabe si va a necesitar tu producto. Pero con el contenido tú puedes hacerle ver que es que realmente ese contenido, tu producto, tu servicio, le va a ayudar a solucionar un problema. Entonces, el conocimiento le va a hacer ver que tu producto le va a ayudar y necesita tenerlo. Y invertir gran cantidad de recursos en ello. Para mí, si no hay contenido, no hay nada. No tiene sentido que una empresa esté invirtiendo el 90% de su presupuesto en marketing digital, en publicidad digital, y no invierta en generar contenido. El contenido es lo que te va a dar todo. Es decir, la publicidad digital la vas a impulsar, o mejor dicho, el contenido lo vas a impulsar con publicidad digital. Y su directivo nos dice, yo no tengo tiempo para eso, tengo que incrementar las ventas de mi negocio. Esto lo he escuchado. Y digo, ah, no tienes tiempo para la transformación digital, pero quieres incrementar las ventas de tu negocio. Esto lo que demuestra es el gran desconocimiento que hay alrededor de esto y la necesidad de que estas personas se replanteen si cómo están invirtiendo el tiempo y los recursos en su empresa es lo más adecuado. A lo mejor tenías planificado en estas tres semanas hacer esto, pero viste que la primera semana no te funcionó, tienes que ser capaz de decir, oye, esto hay que cortarlo aquí y rehacer otra cosa. Entonces, yo haría esto más en el corto plazo. Es decir, sobre todo ser capaces de... Más que una estrategia, una hoja de ruta. Porque las estrategias, al final, cuando pensamos en estrategias, es como que pensamos en un documento con muchas páginas y dices, esta es la estrategia del 2018 ya, ¿vale? Pero eso no es... Eso se hace y se deja ahí. No es consultable. Es decir, no es práctico. Al final es mejor una hoja de ruta que sea como algún mapa dibujado, visual, cada uno como le sea más cómodo, pero que sepas que, hostia, esto no me ha funcionado, esto tal. Y la tendencia anterior viene siendo decreciente hasta el 2017. A partir de aquí, ellos consideran que va a descender ese ratio. Sí, pero lo que me refiero es que ese ratio veo que año tras año lo van bajando, 18,5, 15, 12%, 10%, es decir, que va descendiendo. Pero al final esto no es otra cosa que un método para hacer unas previsiones. Es decir, es un método, entiendo, para hacer unas previsiones de ingresos, en este caso. Eso es... Es que... ¿Tú estás familiarizado con el concepto LTV o Lifetime Value? No. No. Un concepto que se llama LTV o Lifetime Value o Valor de Vida del Cliente. Es el mismo concepto. Claro, es que yo lo conozco por ese nombre, que es el acrónimo en inglés, pero porque es el que utilizamos nosotros yo creo que es lo mismo, que viene a ser como el gasto medio que hace cada cliente a lo largo de su vida, más o menos, entiendo. Lifetime Value, vale. Sí, sí, es la métrica que yo te digo, vale. Bueno, puede tener lógica. Al final hay gente interna y veo que lo que llaman asesores son como externos, que entiendo que pueden ser pues como consultores, que son externos para cosas. No hay nada, pero yo creo que por ahí podríamos ir. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda, suscríbete ahora y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. ¡Suscríbete al canal!